¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de la semana por parte de la comunidad. Así que ¡vamos al lío! ¡Empezamos con Nikoboth! El jugador de hoy que se ha hecho un ace a Dihel. Ya de momento dos balas, dos cabezas, le quedan tres enemigos, recarga. Además con esa pegatina de Nikoboth, se carga el tercero, se carga el cuarto y el quinto ¿dónde está? Parece ser que encorta y acaba con él. ¡Menuda barbaridad de play! Y para empezar, mi clip más loco con Scout. ¡Empezamos! De momento, colateral, mapa de overpass. Mata al tercero, encima es una eco de los Cetes forzando aquí el amigo de la Scout. ¡Hostias! ¡Wow! ¡Wow! ¡El cuarto tiro ha sido una barbaridad! ¡Qué bueno! Bueno, hablando de jugadores, un mitiquísimo de esa época de Optic, Jason R. Un jugador, no sé si es canadiense o estadounidense. Creo que es estadounidense. Pero bueno, que parece que le está volviendo a dar cañita al Counter 2. Se ha cargado a cuatro y tan solo le queda uno. Encima, con un solo Cardo a dos se está haciendo la play. Muy bonita esa X-Ray con las pegatinas de Vitality. Muy, muy buen ace. ¡Suscríbete al canal! Vale. 5K en side. Clock en mano. Mata al primero. Segundo. ¡Muva mía! Este tiene un rayo láser. Tercero. Cuarto. El último está en Firebox. Ahí lo tiene. Ha salido. Y lo remata. Muy buen ace estando solito. Otra jugada Scout. Un ace en 10 segundos. Vamos a verlo. Mapa de las dos. Mata al primero. Mata al segundo. De nuevo es una eco que ha forzado aquí el titán. Mata al cuarto. Y el último que le ha fallado todo. Pero él no perdona. Joder. Los clips a Scout me flipan. Seguimos con un 4K USP. Mapa de Mirage. 1, 2, 3. Perdona. ¿Esta ha sido J? Qué puñetera barbaridad se acaba de sacar. Joder de Virtus Pro. Bueno, ahora nos vamos a Nubis. Flash rebotada. Qué maravilla de Flash. Mata. 1, 2, 3, 4. Y esa Flash, chicos y chicas, seguramente la estáis apuntando. Preve que está en el humo. Y con ese spray acaba con el quinto. 4K de Keny con el AVP. Vamos a ver si sigue con esos Magic Fingers, ¿no? Un Keny es que es un jugador que con el AVP la puede liar pardísima con sus flicks. Mira, ahí tenéis el primer flick. Hay otra Flash. Mata al segundo. Es un animal. Y qué lástima que no se haya hecho el Ace. ¿Qué hace? Bueno, 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 bueno. Keny para la velada. El año que viene nos pegamos. No te pongas así. Ok. Es el Ace más rápido en Premier. Vamos a verlo. O sea, ha empezado la ronda en el 55, evidentemente. A ver cuánto dura. 9 segundos de ronda. No sé si es el récord del mundo, pero de la más rápida, sin lugar a dudas. Y ahora vamos a ver, antes de ir a la segunda sección, otro Ace a Deagle. Matar primero. ¡Joder! Este tío va en moto. Pero la Flash ha sido una locura. Cada tiro ha sido una barbaridad. No será cinco balas, cinco cabezas. Porque esto es un puñetero santo clip si lo hace, ¿eh? Es que él solo se ha hecho la ronda. Encima, tenéis que fijaros. No ha sido cinco balas, cinco cabezas. Pero tenéis que fijaros, chicos y chicas, que iba 10-3 perdiendo. Hacerse ese clip es muy loco. Ok, pues turno de ir a la segunda sección. Fails y momentos graciosos. Empezamos con el primer clip. A ver qué pasa. Bueno. Se mueve un poco raro, ¿no? Joder, pero va follado. Lo que pasa es que no dispara. Estará totalmente bugueado. Superman Pink. Está el Ferrari y ahora vamos a ver el Superman. A ver. Ok. Vamos a verlo repetido. Bueno, cuando hagáis ese pic, recordad que es hacer un Superman. Madre mía, cómo va la MPNV. Está totalmente rota. Así van los herbes de Brasil. Vale. Ok. No, lo que lleva este tío es un lagazo de la hostia, ¿no? Este tío tiene muchísimo pin, ¿eh? Le intentan rajar y le salta la kill al medio segundo. ¡Ojito tense! Vamos a ver. Le apetece hacer un run boost. Y sabemos cómo va a acabar esto. Y no es con Tense contento. Bueno, y eso que lo está haciendo bien, ¿no? Échate para atrás. Hay que coger carrerilla. Segundo salto. Creo que ha saltado un pelín antes. Creo que ha saltado un pelín antes en ti, Tensei. Último clip. Y con eso acabamos el vídeo del día de hoy. ¿Cuáles son las probabilidades de que la bomba caiga ahí y que se escuche haciéndome perder la ronda? Vale. Ok. A ver, la verdad es que es raro, ¿no? Y se cae. Ok. Vale. ¿Y ahí muere? Entonces, oye, que la bomba se cae y se gira. ¡Qué putada! Esa es la primera vez que lo veo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! En fin, chicos y chicas. Con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Deseando que lo hayáis pasado tan bien como yo. Y si ha sido así, reben de botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!